Hola que tal gente, les traigo la programación de julio y parte de agosto. Trae muy buenas noticias, los episodios canon regresarán muy pronto, además, al parecer, ya no meterán más relleno durante la saga de Kaguya. El 14 de julio, no habrá episodio de Naruto, debido a que, Pokémon tendrá un especial, y está tomando el tiempo de Naruto. El 21 de julio, sale el episodio 468, se titulará, el sucesor. Será el último relleno. El 28 de julio, sale el episodio 469, con el título de, una misión especial. Este episodio, ya será canon amigos, así que empiece la fiesta. Y finalmente el 4 de agosto, se estrena el capitulo 470. Con el título, Sentimientos conectados. Muy buenas noticias como vieron, pero les comento, que al parecer, en el episodio 469, no será full canon, porque parece que tendremos un par de flashback. Por otra parte, el 470, si es full canon. Y para los que quieran ver los resúmenes de los episodios, es decir, saber de que tratan, en la descripción estará un link, que los llevará a mi página de Facebook, ahí estarán los resúmenes. Hasta la próxima.